Que resuene resonante Que resuene bien lindo Esta campana tonora Ahí nada más quiero el ritmo Pa' que Pepe baile sabroso Ahí nada más quiero el ritmo Pa' que goce con el día sabroso Ahí nada más, ahí nada más Ahí nada más, ahí nada más A ver todo mundo, todo mundo que diga Ahí nada más, ahí nada más Que se oya, que no se vea nada Ahí nada más, ahí nada más Ahí nada más, yo quiero el ritmo sabroso Ahí nada más, ahí nada más Óyeme Sergio, ¿dónde tú estás? Ahí nada más, ahí nada más Y se la te pongo una goma y ya Ahí nada más, ahí nada más Ahí nada más, ahí nada más Ahí nada más, ahí nada más Óyeme, la rumba me está llamando pa' gozar Ahí nada más, ahí nada más Rupero, la rumba te está poniendo buena Ahí nada más, ahí nada más Quien no baila, quien no goza en el club ochenta Ahí nada más, ahí nada más Ay, José, se realizó tu sueño ya Ahí nada más, ahí nada más Oye, que baila, que goza en papachá Ahí nada más, ahí nada más Ya no está bailando la rumba con vicio Ahí nada más, ahí nada más Tururú, banana, como el da Miguel Ahí nada más, ahí nada más 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 Oye, empecé el bigón Las plantas de tome Ahí nada más, ahí nada más ¡Suscríbete! 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 Es muy bueno porque todas las chicas tienen una buena chica, una chica muy buena chica. Sal Salux es genial. Encontré el nivel superior. Realmente de alto nivel. Y a la chica humana. Un simple, familiar. Vamos a ir, vamos a ir. Salux, dormimos, 2 horas. Salux es un momento increíble. Estamos muy felices de estar aquí. No queremos ir. Y hoy es nuestro performance. Gracias por ver el video. Sal Salux. Me da la gueule a causa de su pelé. J'ai confié mi pelé. No, no. A por la vida. Je l'ai caché, je l'ai caché. Mira si lo hemos hecho. Un pelé pelé. C'était super Sal Salux. De bons cursos, de bons profes, de bonnes soirées, de la bonne musique. C'était bien. Tu as hecho un gran trabajo. Nos éclatamos, es muy bien. Nos amuses. C'est toujours un succès. Un de los mejores anuncios es ahí. Todos los que han ratado este festival, eh bien, ellos lo han ratado. Super. Después de la caja. Tienes trop de la base. No, no, no. 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 No, 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 no. I haven't slept the whole weekend. 7 hours total, hours of sleep. But I'm still popping. I love it, the atmosphere is great. You can meet new amazing friends. ¡Suscríbete al canal!